El nuevo local se encuentra en San Martín 473 de San Carlos Centro. ¿Con cuántos alumnos cuentan? Contamos en estos momentos con 140 alumnas y alumnos de distintos sexos y edades. Bien, ¿dónde se puede comunicar la gente que quiera sumarse a las clases de Pilates aquí en Centro Pilates? Se puede comunicar a través de nuestro Instagram que es centro-pilates- enbajo, a través de nuestro Facebook o de nuestros teléfonos que seguramente van a aparecer en la pantalla. ¿En qué horarios son las clases habitualmente? A partir de las 7 de la mañana hasta las 11 y desde la 1 de la tarde hasta las 20 horas actualmente. Bien, yendo más a la actividad física en especial, ¿qué es el Pilates? Es un método de entrenamiento físico y mental también. Fue creado en el siglo XX por Joseph Pilates. Bien, ¿y qué ventajas tiene sobre otro tipo de ejercicios? Bueno, el método Pilates abarca un montón, tiene un montón de ventajas. Entre ellas la concentración, la elasticidad, la coordinación. Y bueno, a diferencia de otras actividades, en este caso nosotros realizamos un método Pilates en Reformer y es como que el alumno se encuentra más cuidado por estar acostado en una camilla, ¿no es cierto? Que después ya van a ver en qué consta el Reformer en sí. Bien, ¿y es un ejercicio que está apto para todos? Así es, es apto para tercera edad, para embarazadas, para personas con patologías, para ambos sexos también. Bien, ¿y con qué elementos cuentan justamente para llevar esta actividad? Bueno, el elemento principal obviamente es el Reformer y a eso le agregamos elementos alternativos como son las pelotas, los ring flex, las banditas, mancuernas, box, tablas de salto, infinidad de elementos que se pueden ir agregando y que también vamos incorporando poco a poco. Bien, ¿y el Pilates es una actividad física que normalmente se va modernizando o actualizando? Así es, constantemente, todos los años se van actualizando, siempre que cumplan los seis principios de Pilates se van actualizando todos los años. Nosotras, sobre todo en pandemia, ahora en parentena, hemos aprovechado también a tomar clases con distintos profesores, no solo de Argentina, sino que del exterior y bueno, constantemente estamos adaptándonos a todo lo nuevo. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Vuelvan a repetir la dirección del Centro Pilates y a dónde se puede comunicar la gente para poder sumarse a las clases. Bueno, yo antes quisiera agregar algo que es muy importante para las personas. El método Pilates es buenísimo para recuperar gente que tuvo COVID, ¿sí? Porque se entrena muchísimo la respiración y se trabaja muchísimo los músculos. Entonces, esto es importantísimo para la gente que tuvo COVID, que aproveche y que practique el método Pilates. La dirección es sanmartin473. Los teléfonos están en nuestro Instagram, que Rocío lo va a decir, Centro y en Bajo Pilates y en Facebook Centro Pilates.